Y me aseguró que mucho antes del Imperio Incaico, hace como 5.000 años, desde acá se gobernaba Sudamérica, se dirigía a Sudamérica. O sea, estamos en una tierra de líderes. Gracias a ustedes vamos a despertar esas capacidades. Les puedo asegurar que mi grupo, la directiva que acabo de juramentar, es un grupo humano de un corazón enorme en cada uno de ellos. Han demostrado ya su capacidad, cuando sin necesidad de que te regla el Presidente, miren todo lo que han organizado también. Y quiero agradecerle de una manera muy especial a Angelita, por esa gentileza, esa bondad que tiene, con qué sutileza, nos ha, con qué tolerancia o qué paciencia también, nos ha dirigido. Y quiero expresar algo, Angelita. Estas flores en realidad simbolizan nuestro cariño y nuestro agradecimiento por todo lo que estás haciendo con nosotros. Y seguirás haciendo. Gracias. Gracias.